La Marcha de la Vida en Jerusalén. Un símbolo fuerte y también provocativo, ya que varios de los participantes vistieron estrellas de David amarillas. Una manifestación frente a la Knesset fue convocada en protesta por el magro subsidio otorgado por el gobierno a los sobrevivientes de la Shoah. La Knesset fue convocada en la Knesset de la Vida en Jerusalén. Miles de personas respondieron a la convocatoria de las organizaciones de sobrevivientes. El disparador de la protesta fue la decisión del gobierno de otorgarles un subsidio de solo 20 dólares por mes. Los jóvenes israelíes se hicieron presentes en solidaridad con la generación mayor. El descanso de la Vida en Jerusalén. El descanso de la Vida en Jerusalén. El descanso de la Vida en Jerusalén. Pero yo estoy cumpliendo ya 63 años. Y todavía no hay nadie hablar. Todos dicen que somos un escondidio. 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 Todos dicen que somos un escondidio.